Hola chicos, bienvenidos a una receta más de Ana, Ana mexicanísima, espero que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere, bienvenidos a una semana más. Vamos a hacer el día de hoy un pastelito de verduras que queda delicioso, que queda fantástico y sensacional, yo sé que les va a gustar, así que vámonos con los ingredientes. Para nuestros ingredientes vamos a necesitar de entrada, se los voy a dar por partes, pero ahorita vamos a empezar con media cebolla fileteada, un diente de ajo, aquí tengo hierbas verdes que vienen siendo espinaca, acelga, cilantro y perejil, están lavaditos y finamente picados. Luego nos vamos con la verdura, tengo papa rallada, zanahoria rallada, calabaza rallada, chayote rallado y brócoli finamente picado y vamos a empezar. Voy a empezar con derretir mantequilla, recuerden que todos los ingredientes se los voy a poner en la cajita de información. Derretimos la mantequilla, ya que está nuestra mantequilla voy a empezar por agregarle la cebolla y el ajo finamente picado y lo voy a sofreír. Ya que sofreímos la cebolla y el ajo, me voy por la que es un poquito más durita que es la zanahoria y la papa, de todos modos está rallada, así que no va a tardar tanto en sofreírse. Sofreírse, movemos y dejamos a que agarre un poquito el sabor de la mantequilla. Ya que recogimos el sabor de la mantequilla, le voy a agregar el chayote y la calabaza. No quiero que me quede completamente cocido, sino que nada más le vamos a dar una zancochadita a nuestras verduras. Y vamos moviendo, le bajamos la flama y vamos moviendo. Les voy a agregar pimienta y de una buena vez le vamos a agregar sal o consomé de pollo en polvo, lo que guste, lo que acostumbres a utilizar. Recuerda que yo solo te doy la idea y tú decides que le pones o que le quitas. Vamos a integrar, le vamos a agregar un poquititito, tantitita leche, tantitita nada más. Le voy a agregar más o menos un cuarto de taza de leche. Si no tienes leche o no quieres agregarle leche, le puedes agregar caldo o le agregas agua. Vamos a mover. Y le voy a agregar el brócoli. Movemos. Recuerda que estamos en flama bajita. Ya que lleva unos dos minutitos, le voy a agregar las espinacas, las acelgas, el cilantro y el perejil. Voy a bajar la flama al mínimo y los voy a tapar. Y aquí los voy a dejar un ratitito pequeñito, que serán unos tres minutitos. Ya que están listas nuestras verduritas, este paso es completamente opcional. Yo sí se lo voy a poner, pero si no quieres no hay ningún problema. Yo tengo aquí pollo desmenuzado. Si quieres hacerlo nada más con las puras verduras, adelante. Yo le voy a poner pollo desmenuzado. Ya está cocido. Nada más lo voy a, lo voy a integrar. Y dejo que dé un último, un último herborcito. Ya no lo voy a tapar, lo voy a dejar destapado. Ya casi, casi prácticamente ya nada más a que, a que seque. Y mientras, yo creo que ya le apagamos. Ya le voy a apagar, para que alcance a enfriar un poquito y nos vamos al siguiente paso. Para el paso siguiente vamos a necesitar cuatro huevos. Los vamos a cascar y vamos a separar las yemas de las claras. Porque vamos a poner nuestros huevos a punto de turrón. Las vamos a separar. Al huevo, a la clara le voy a poner un poquito de pimienta y le voy a poner un poquito de sal. Y vamos a levantar nuestras claras a punto de turrón. Ya que tengo listas mis claras, voy a empezar a agregarle las yemas. Y ya, con esa batida más que suficiente, porque no quiero que se vaya a bajar el huevo. Así que, con esa batida va a ser más que suficiente. Ahora, veamos lo que vamos a hacer. Aquí ya se enfrió, ya enfrió un poco nuestra verdura. Vamos a agregarla en nuestro huevo. Si crees que es poco huevo, puedes agregarle un poquito más. Y vamos, vamos moviendo a que se vaya integrando el huevo con la verdura. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a enmantequillar mi molde. Yo le voy a poner, yo le voy a poner papel mantequilla. Y si no tiene, le puedes poner harina, lo puedes enharinar normal. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a poner el papel mantequilla. Ya tengo prendido el horno. Voy a vaciar en mi molde. Y nada más, vamos a meter al horno a 180 grados. Y básicamente, pues, a esperar a que... A que se coza nuestro huevo. Básicamente. No lo voy a llenar mucho. Lo voy a dejar hasta ahí. Como a la mitad, más o menos. Y voy a vaciar el resto. En el otro. Ahora, ya que lo tenemos. Lo único que voy a hacer. Es que le voy a agregar. Queso Oaxaca desmenuzado. O deshebrado. Pero puedes agregarle queso manchego, queso gouda. Del queso que te gratine o del que más te guste para gratinar. Ese es el que le vamos... El que le vamos a agregar encima. Ya que lo tenemos listo, nos los llevamos... Nos los llevamos al horno. Vean nada más que delicia. Ya salió. Lo tuve a 180 grados por 15 minutos aproximadamente. Pero va a depender mucho de tu horno. Ahora, ahí les voy a poner un tip. Les sugiero que lo pongan en un refractario que puedan meter a su horno. Ahora sí que para que se les facilite el poderlo pasar. Ya no lo tendrían que pasar un plato. Entonces, métanlo en un refractario. Vamos a probar. Ahora sí, vamos a probar. Vean nada más cómo queda del medio. Y vamos a probar esta exquisitez. Vean nada más. Vean qué delicia. Queda delicioso. Vean nada más las verduritas. Están fantásticas. Queda como que todo medio crunchy. Este muy, muy jugosito. Muy, muy jugoso. Y queda delicioso. Vean nada más. Este pastelito está fantástico. Las verduras quedan así medias crujentitas. Queda un sabor fantástico. La combinación de todas las verduras queda deliciosa. De verdad, háganlo. Ahí les dejo, ya les dejé el tip. Recuerden que les pongo todos los ingredientes en la cajita de información. No se les olvide de dedicar arriba. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente receta de Ana a la Mexicana. Y caldísima. Que tengan un día fantástico. Sensacional. Se les aligiene. ¡Ahhh! ¡Buuu! ¡Buuu!